Buenos días señoritas, jóvenes, para mí es un gusto estar aquí frente a ustedes y también agradezco al supremo Dios que me ha dado la inteligencia y la sabiduría para estar participando en estas participaciones educativas y también les quiero decir algo a ustedes. Si a ustedes les viene una vez una oportunidad no las reciben, participen, porque estas oportunidades solo les vienen a ustedes una vez, solo una vez les vienen, no les vienen dos veces. Entonces les digo que aprovechen estas oportunidades porque estas solo les vienen una vez. También quiero dejarles un pequeño mensaje, si ustedes tienen un amigo que les dicen que fumen, que tomen, ese no es mi amigo. Un amigo es cuando les dicen que vamos a trabajar, vamos a estudiar, vamos a superarnos. ¿Por qué? Porque en nuestras manos está Guatemala, nosotros somos el presente y el futuro de Guatemala. Nosotros como ciudadanos que somos tenemos que sacar adelante a Guatemala, que Guatemala no se quede atrás por el alcoholismo, sino que Guatemala siga para adelante. Gracias. Gracias.